Por fin ha sido revelado Omega Supreme, clase titán para Transformers Siege, y como es típico para este tipo de videos voy a comparar esta figura con el diseño original, así como con figuras previas. Bueno, no hay mucho que comparar, ya que no hay muchos Omega Supremes. Así que bueno, la cuestión es que por fin llega uno de los personajes que muchos estaban esperando, ya que Omega Supreme ha tenido bastantes participaciones en diferentes series de Transformers. Entonces, por eso es que muchos lo estaban esperando. Ahora va a costar un poco más que otros clase titán, debido a diferentes factores de la actualidad, como la colaboración Hasbro-Takara, más aplicaciones de pintura, etc. Habrá que ver si realmente valdrá la pena comprar esta figura, ¿valdrá la pena pagar ese precio que en este momento no recuerdo? Pero bueno, la cuestión. Aquí tenemos a Omega Supreme. Muchos aún esperan al Omega Supreme de Animated. Tranquilos, yo también lo sigo esperando. Y me late que no llegará a salir en ningún momento. Pero quién sabe, tal vez cabe la posibilidad de que tal vez en algún futuro llegue. Esperemos. Pero bueno, aquí tenemos a Omega Supreme en su modo de estación espacial. Va a ser bastante comprimida en comparación con otras bases que se han hecho para Omega Supremes. Aquí lo podemos ver. Habíamos visto ya un poco de esta figura en un evento hace ya bastantes meses. El cohete va a ser bastante grande, lo cual es algo bastante bueno para que se asimile más con un cohete de la vida real. Aquí podemos verlo con el diseño original. Aquí con la única figura con la que puedo comparar este nuevo Omega Supreme. Que vendría a ser la figura de Omega Supreme de Platinum Edition. Que es del año de la serpiente, creo que era. Si mal no recuerdo. Que es un repintado y ligero remoldeado del Omega Supreme de Transformers Energon. Que como ven, pues no se transforma en una estación espacial. Se transforma en un tren que al mismo tiempo es un buque de guerra con equipo de construcción y un vehículo ahí. Bueno, es una combinación bastante curiosa de diferentes armas de destrucción de nuestro mundo. Obviamente con diseños futuristas. Ah, y también se transformaban estas cosas en unas torretas. Si mi memoria no falla. Aquí tenemos también a Calm Down, que va a ser el Micro Master que acompañe a Omega Supreme. Y aquí está su modo alterno, que es un carrito de estos de la luna. Que utilizan en la luna. Pero bueno, la cuestión es que por fin ha sido revelado este Omega Supreme. Y la verdad es que me gusta mucho. Es de esos clases titán que me gustaría conseguir. Lo malo es que no tengo espacio para algo tan grande. Ni tampoco el presupuesto. Así que algún día, algún día llegará a Omega Supreme. Algún día. Pero bueno. Sin nada más que agregar. Me gusta, favoritos, comenten aquí abajo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta el siguiente. Y cortamos.